¿Qué pasa con el IBEX 35? ¿Qué pasa con el IBEX 35? En Piterna que nos han hecho durante toda la campaña y seguramente nos seguirán haciendo de qué haremos con Pedro Sánchez o con el PSOE. Nosotros giramos la pregunta. Yo creo que lo importante o creemos que lo importante no es tanto que hará Esquerra Republicana para con el PSOE o para con Pedro Sánchez, sino lo importante y lo interesante es que hará Pedro Sánchez o el PSOE para con Cataluña o para con Esquerra Republicana. Nosotros presentamos una vía, una vía de solución democrática durante esta campaña.